una vez más el programa sociocultural siembra de lectores y rosemary tapia en sus sábados culturales les da la bienvenida y les solicita unirse a su canal de youtube y darle clic a la campanita para que les avisen cada vez que tenemos una transmisión en vivo es de acto es transmitido simultáneamente por seis plataformas su youtube en vivo facebook en vivo facebook siembra de lectores twitter y reestream también podrán ver editado este vídeo en todas mis redes sociales actualmente el programa sociocultural siembra de lectores tiene cuatro mil quinientos miembros esta tarde el círculo de lectura siembra de lectores capítulo de chiriquí presentamos un conversatorio con el autor chiricano idris herman staff el escritor nos hablará de su experiencia recopilando cuentos leyendas relatos de chiriquí le invitamos a unirse a este círculo virtual siembra de lectores con ustedes nuestra coordinadora de chiriquí la escritora laura niem bueno muchas gracias rose por la presentación y bueno tenemos aquí con nosotros al autor idris herman staff vamos a leer en primer lugar su biografía idris herman staff castillo nació un 2 de agosto de 1960 en boquete chiriquí república de panamá y fue estudiado en la concepción distrito de bugava realizó su estudio secundario en el colegio félix olivares contreras trabajó 15 años en el departamento civil de las fuerzas armadas de los estados unidos en la antigua zona del canal posteriormente cursó estudios superiores de derecho y ciencias políticas en la universidad santa maría la antigua de panamá en su corta carrera como escritor fue columnista de la prestigiosa revista cumbre de chiriquí en la cual ha publicado una gran cantidad de artículos de un alto contenido político científico y cultural a través de esta obra cuentos leyendas y relatos de chiriquí nos deja un valioso y significativo legado que de seguro contribuirá a la recuperación de valores culturales y aquí con nosotros pues está idris a él nosotros lo conocimos en el año 2012 en la presentación de su libro cuentos leyendas y relatos de chiriquí la primera edición publicada pues por la editorial excedra books yo recuerdo que fue sumamente interesante la presentación que la realizaron en la feria del libro con varios autores de excedra y compañeros escritores de excedra que participaron también y yo recuerdo que idris nos contó que sus de lo que los cuentos relatos y leyendas que estaban aquí algunas databan de hace mucho tiempo atrás en primer lugar quisiera idris pues saber cómo recopiló usted todos estos cuentos leyendas y relatos de todo chiriquí y más o menos de qué época son estos estos relatos sí este para contestarle su interesante pregunta en realidad yo demoré alrededor de 30 años recopilando esa información durante ese tiempo años 80 prácticamente el principio de los años 80 en ese tiempo que usted mencionó en antes hace rato cuando yo trabajaba en la antigua zona del canal yo siempre viajaba a chiriquí con frecuencia porque sentía una preocupación porque se estaban perdiendo ya los señores que habían nacido en el siglo antepasado al finales de 1880 1890 ya estaban muriendo la gran mayoría entonces fue una preocupación para mí porque esos señores había un arrastre histórico eran autodidacta la mayoría entonces en esos tiempos se recuerda las grabadoras yo usaba esta grabadora pequeña y me iba a esos campos a entrevistar a esos señores poquito a poco fui recogiendo las informaciones de mi abuelo paterno materno y recogí toda la información por escrito y en grabación y entonces cuando terminó el asunto de la zona del canal yo me fui a vivir a lima perú y allá hice el libro allá lo redacté con mucha tranquilidad y todo eso ya llevé toda la información entonces en realidad es hoy en día ya no se puede hacer un libro de esa calidad ya se ha perdido mucha información yo logré rescatar por lo menos cuatro siglos de chiriquí porque hablé con un señor que había nacido en 1885 y era muy autodidacta de ahí de bugaba y tenía información desde que él estaba pequeño que le había oído a su abuelo las primeras personas que llegaron a bugaba en 1763 cuando fundaron a bugaba los españoles entonces él traía leyendas de los antígenas de los antiguos fantasmas de antaño se hizo una combinación de eso y me dio pues la vocación de escribir ese libro para que no se perdieran estas informaciones casualmente ahora en mi último libro coiba isla de piratas prisioneros y fantasmas aquí también logré recoger desde esa época mucha información que no la incluí en mi libro de cuentos y leyendas chiriquísimos lo incluía ahora de los fantasmas que hay en coila y también fueron recogidos en esa época pero ahora los introducí acá en este nuevo libro pero si el cuento y leyenda chiriquí tiene cuatro siglos de esa provincia ahí nos hablan desde la época prehispánica las tribus alrededor de 63 tribus indígenas había en ese en esa provincia cuando llegaron los españoles allí entonces es muy curioso la historia de esa provincia entonces pues me tomé la dedicación pues de rescatar la mayoría de esa información y dejarla pues por escrito para las nuevas generaciones presentes y futuras cualquier otra pregunta pues estamos a la hora de no se preocupe bueno bueno muy sorprendente saber que la información recogida allí data de hace tanto tiempo o sea que si era información que personas ancianas tenían de sus abuelos vaya esa información es muy valiosa y creo que es no sólo trata de mostrar o pintarnos un cuadro de cómo era la vida en esa época de aquellas personas sino todo ese patrimonio intangible que nos han dejado cuentos leyendas tradiciones de repente nombres de ciertas regiones de ciertos accidentes geográficos por ejemplo yo recuerdo que usted mencionó el río mula y hay una leyenda referente al río mula pero no sabíamos por qué era claro que le llamaban así por ejemplo hay diversos sectores que tienen como querévalos y querévalos había un una tribu indígena allí y era un cacique que llamaba así que se llamaba así y por allí cerca también hay un poblado llamado el tuyido que no sabíamos por qué se llamaba así así correcto pero también eso tiene que ver con los esclavos los esclavos que llegaron a ese lugar cercano al sector de alange bueno para los que todavía no conozcan alange bugaba y todo eso son distritos de la provincia de chiriquí ubicados hacia el oeste de chiriquí como le puedo decir ya yendo hacia costa rica por eso es que me pareció mucho más interesante el libro porque yo he leído libros de leyendas de panamá y de chiriquí pero están enfocadas mucho en david tolega boquete por ejemplo y me encuentro que las de usted están enfocadas más en estos sectores de alange bugaba estos sectores principales del del oeste de chiriquí y eso me parece muy interesante y sobre todo los primeros lugares cuando fueron fundados y eso fueron fundados y todo esto si la pregunta el escritor cuántas páginas tiene el libro de cuentos y leyendas ese libro tiene alrededor de 200 270 y 392 páginas 390 esta primera edición tenía 303 pero yo le voy a dar una sugerencia cuando vaya a hacer una revisión por qué no va y va por siglos para que los libros miren cuando yo tengo un tema largo yo hago trilogía para que los libros sean más pequeño el costo tratar de bajarlo y que los muchachos los jóvenes cuando ven un libro de más de 300 páginas yo hice la encuesta el 80% de los jóvenes aunque les guste el libro lo hacen así los adultos si los leemos hasta de mil páginas pero si usted va por siglos puede dejar el grande y hacer los otros cada siglo como un libro que le vamos a imaginar que le salen 130 140 pero a ellos les gustó el primer libro van al segundo y van al tercero esa es una sugerencia o cuando lo publique en amazon lo puede publicar junto y por siglos entonces la gente lo va bajando eso es una yo las trilogías en amazon la tengo juntas y separadas y qué cree usted que se vende más separada la gente compra una después la otra y después la otra porque una vez que leen la primera no se quieran sin leerlo entonces usted la puede publicar en amazon por lo menos junto el libro y por usted pone leyendas el mismo título siglo tal siglo 1 2 y 3 y lo divide en tres y así la tiene mucha más comercialización sobre todo para la gente joven que no tiene esa o sea eso de leerse esos libros hay unos que sí porque desde harry porter leía mil páginas pero la mayoría no porque yo hice la encuesta en una feria del libro entonces esa es una sugerencia que yo le hago para cuando vaya a publicar en amazon lo tenga junto y separados claro mira eso sería trabajar en volúmenes pero hay algunos temas que en realidad si se pueden sacar de esa manera por ejemplo yo ahora estoy trabajando en el último libro terminando que se llama los piratas y el imperio de los mares ese sí estoy trabajándolo así por capítulos pero realmente lo voy a condensar en un solo libro porque ya está pero si es muy 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 importante la sugerencia porque algunos temas se pueden subdividir en ese aspecto por volumen si creo que si hacerlo aunque sea hacerlo en amazon usted hace ese experimento en amazon y acuérdense que en amazon usted puede pedir a precio del autor puede pedir a precio del autor que es un precio bien y usted lo vendiendo y va a perder va pidiendo de cien de cincuenta de doscientos no tiene que mandar a ser quinientos ni mil entonces esa es otra alternativa tiene la alternativa de acá y tiene la alternativa virtual también además por amazon va a llegar una gran cantidad de personas que sabe la cantidad de chiricanos que están en la ciudad capital y y fuera de panamá también un clic lo bajan con un clic de una vez en menos de un segundo yo la mayoría de los libros lo estoy leyendo así porque como el autor no gasta en papel el precio es más razonable no o sea todas le pagan setenta por ciento de comisión vamos a suponer uno nunca lo debe poner más de nueve no veintinueve porque entonces le pagan la mitad de la comisión pero vamos a suponer que usted los secciones y le ponga seis dólares usted está ganando el setenta por ciento de la comisión en y de subdivididos claro desde un punto de vista comercial pues sale bastante a cuenta de ese estilo sí y para captar a la población más joven sobre todo desde el punto de vista psicológico usted habló de nante volumen grande audienta a la persona que no es pesa pesa mucho cuando es ebook no tanto porque está en la tableta pero cuando yo sé porque yo en estos días cogí un libro de seiscientas páginas y la mano se como que se me desmayaba de igual ya yo no estoy acostumbrada al peso de los libros si recientemente compré el de ingrid betancur 740 bueno veo que están entrando otras personas de los que invité y algunos miembros también del círculo literario capítulo de chiriquí continuando aquí con idris quería decirle también que lo que más me llamó la atención de su libro fueron las leyendas acerca de los indígenas borucas que eran comerciantes claro y pienso yo que se deduce también que eran cazadores y recolectores por la vestimenta que usaban y por por su manera de vivir por lo menos esa ese cuadro que nos muestra allí de los niños viendo aquellos personajes que fueron a pueblo viejo de bugaba que es creo que eso es la ciudad de concepción hoy en día bueno también sabe que me sorprendió mucho lo del señor arrechea así correcto todo un personaje que pensé que era originario de chiriquí pero no lo era era también un comerciante muy pintores de aquella de inicio del siglo 20 también la leyenda acerca de los indígenas conejos de los cuales yo no tenía ni la menor idea lo de los afrodescendientes de alange no sabía exactamente por qué había afrodescendientes en alange pero es muy interesante cómo ellos se lograron salvar de un de un barco de esclavos o sea que triste esa parte de la historia pero lo bueno fue que ellos lograron salvarse ellos son pues las personas que fundaron varios poblados de allí del sector de alange y que incluso pues tuvieron hijos con los querévalos y al fin y al cabo hubo mestizaje en toda esa región y las personas originarias de allí pues son descendientes de estas personas de por allá del siglo 18 aproximadamente verdad del siglo 18 otra cosa que también me sorprendió mucho fue bueno la leyenda de la iglesia fantasma y el padre sin cabeza también de ese sector de alange la leyenda del salvaje la laguna de volcán el tesoro de chorcha los terribes y la mina de oro que se perdió en el río yorkín y eso ya para bocas del toro correcto impresionante muy impresionante información recientemente se perdieron una holandesa en boquete que es la que murieron en la selva en diferentes no se sabe atribuirse exactamente el fenómeno que les causó pero muchas personas creen que atribuyen eso al activo conejo que vive escondida en esta área todavía hace como un año hablé en boquete con algunas personas me aseguraban eso no de estos sectores activos por ahí que creen en la leyenda de la tribu conejo que vive entre boquete y una de toro aquí en esa área y no quita la zona pues sí bueno yo también me ponía a pensar que quizás haya leyendas que tengan un trasfondo real porque eso que dice que hubo una mina de oro y luego se perdió porque se sí claro hubo un terremoto y eso tapó la entrada o sea terror como dice en la mina bueno eso pudiera haber tenido una base real ahora dónde estará no sé solamente se sabe pues que en el río yorkín en la región de boca del toro yo no tenía idea de eso sí sabía acerca de los terribes de hecho bueno es un nombre original es los tier tier día ahora se llama la comarca tier d ahora no sé si de repente hay alguna otra información detrás de lo ocurrido con la laguna de volcán y el tesoro de chorcha puede ser también elementos del folclor tradicional que la gente creó en torno a la belleza natural de un lugar porque chorcha bueno para los que no conocen chorcha chorcha es una meseta y de esa meseta cae el llamado chorro de chorcha una cascada muy bonita y chorcha se ve desde la carretera interamericana antes de llegar a david sea viniendo de la ciudad capital para acá se ve a la mano derecha y bueno la laguna de volcán bueno de la laguna volcán se dice mucho incluso que no tiene fondo y que eso es algo volcánico y bueno no sé pero también no sabía que había una leyenda de los indígenas de que vivían en esa área sí claro sobre todo los moradores de volcán me dieron mucha información sobre ese 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 lugar allí es la laguna encantada de volcán que tiene mucho misterio sobre todo los pescadores que van durante la noche y los días de la semana santa la cuarentena aseguran de encontrarse con un fenómeno paranormal en el lugar yo describo algunos de esos extraños seres pues que las personas llegan a ver allí pero durante el tiempo que yo permanecí investigando para hacer el posible ese libro encontré personas que me aseguraban en tal lugar se echaba y eso me llevaron a esos lugares y yo nunca logré escuchar ni grabar nada de los fenómenos sobre todo el caso de los duendes que salían en un río a tal hora y con la grabadora nunca pude no querían nada conmigo los duendes pero si va otra persona pues si lo lograba verlo y eso yo lo quería grabar porque ellos no son no hacen asuntos de fantasmas así que causan miedo sino que más bien le gusta jugar con la gente si usted está lavando en un río o algo así le tiran y las cosas así le pisan la ropa que tiene alrededor eso me contaban las abuelas anteriormente y yo fui a lugares así donde me aseguraban que ahí se veían hasta ahora y llegaba la grabadora me escondía y nunca llegaron los duendes que no querían nada conmigo así que otras personas también he encontrado personas que me dicen que no son todas las personas que tienen esa comunicación o logran ver o escuchar ese tipo de fenómeno eso es una de las investigaciones que también he logrado ahora estoy trabajando en un libro que bastante pesadito se llama cuentos mitos y leyendas del amazona y cuando me integró por allá por esta área en iquitos la última vez que fui se encuentra miles de informaciones extrañas de ese tipo de fenómenos que la gente asegura que ven fantasmas cosas que son reales otros que son ficticios que son leyendas hay mucho que escribir sobre eso en cuanto a volviendo al tema del libro de chiriquí este siempre en las ferias verdad me preguntan que por qué solo de chiriquí yo digo bueno es que cada provincia tiene su riqueza en esas informaciones en esa cultura en todo ese tipo de leyendas y cuentos pero no hay quien a veces pues se dedique a redactarlo y llevarlo a la escritura ese es el problema ahora es recientemente me dio la idea de escribir cuentos y leyendas de panamá de todo el país y ya estoy recopilando de cada provincia incluir de cinco o seis cuentos leyendas de cada provincia para que porque en las ferias los turistas algunas personas me preguntan que si hay un trabajo más actualizado de panamá así entonces yo tengo bastante información de algunas provincias así también y ya la estoy condensando para ver si hacemos posible ese libro lo más pronto posible cuentos y leyendas de panamá de todo el país en que incluya incluso hasta de las comarcas cuando los vikingos estuvieron allí en san blas todas esas cosas entonces son bonitas esas historias y quedan para siempre para la generación y eso enriquece la cultura de nuestro país que es lo más importante así que bueno vamos a seguir trabajando fuerte en eso estoy trabajando ahora mismo con los piratas hoy en los piratas y el imperio de los mares un trabajo muy bueno que le va a buscar a la gente aquí para más no se había hecho mucha información sobre todo aquí en panamá todos los detalles de lo que sucedió aquí en panamá porque conseguí diferentes libros de esos antiguos que tienen 200 años y redactan muy bien el asalto a panamá todo el recorrido de francis ley todo esa gente entonces no solamente siempre la gente habla nada más de la piratería en el caribe la piratería se desarrolló en el caribe nació en el caribe pero se expandió a al pacífico el pacífico también correcto entonces ahora me estoy enfocando bien lo que es la piratería en el pacífico prima por siglo desde que nace la piratería en 1522 hasta que termina la piratería ya a finales de 1700 por ahí con un tratado que firmaron los países que estaban involucrados en ese problema en ese momento así que en real hay mucho que escribir sobre todo de nuestro país y eso estoy trabajando en eso así que cualquiera información que sepan al respecto de alguna provincia o algo porque hay que hacerlo no casi nadie está trabajando en eso de recoger esas informaciones de cada provincia antes que pase más tiempo y se pierdan esas leyendas y esos cuentos es muy interesante condensar eso a las nueve provincias verdad y todo su riqueza en leyenda y eso ahora también pues habría que incluir panamá oeste pues la décima claro panamá oeste tiene buenos cuentos que uno de ellos va a aparecer en ese libro verdad es la casa embrujada de ahí de la chorrera eso va a aparecer allí en el libro este de panamá voy a incluir eso oigan qué interesante porque yo solamente había visto la casa pero no sé qué si yo recuerdo y referente a eso es que en el año 1982 recién llegué aquí a estudiar a panamá y yo hice un viaje dos viajes a esa casa a entrevistar a los que cuidaban la casa y por eso hay que recluir la información no la incluí en el libro de chiriquí porque no pertenecía a chiriquí pero muy muy buena la información la versión que hay del origen de la casa embrujada de ahí de chorrera y otras más que hay aquí a nivel nacional el barco fantasma que ven en el tari en todo eso muchas cosas bonitas que hay de para redactar y dejarla pues por escrito pues sí quería preguntar bueno ya que son las 3.31 quisiera saber si alguno de nuestros otros compañeros del círculo literario o alguno de nuestros invitados desea hacerle preguntas o comentarios pues a dirigido a nuestro amigo idris referente pues a su libro o si han leído alguno de los otros libros que tiene él ya sobre todo referente a los piratas bueno buenas tardes a todos sobre todo quiero buenas tardes julia gracias buenas tardes sobre todo al principio pues quisiera felicitar al escritor idris staff porque cuentos y leyendas cuentos leyendo y leyendas y relatos de chiriquí me parece un libro muy interesante porque denota el rescate de estos relatos porque contienen muchas tradiciones que pensábamos que estaban perdidas olvidadas pues de nuestra provincia tradiciones orales para los chiricanos que son muy reales para las personas que las cuentan pero sin embargo representan una fantasía para quienes las escuchamos o sea habla sobre hombres y mujeres que han dejado un legado cultural muy amplio en estas narraciones porque son más que nada para las nuevas generaciones y que plasma pues sus creencias más populares y lo sobrenatural pues de este mundo y al leer esta obra nos hemos podido imaginar y visualizar este entorno natural silvestre que hace parte del folclor o sea los campos como eran en ese tiempo las calles los ríos la cantidad de tiempo que había para desplazarse de un sitio a otro por ejemplo de david hacia bugaba los medios de transporte que se utilizaban y todo ello pues queda inmortalizado en la memoria y sobre todo estas historias fantásticas de brujas, apariciones, fantasmas y a mí en general pues la tribu de los indios conejos me causa una cautivación especial por la trama y por lo que se maneja de la historia y me parece pues un libro muy completo, he leído muchos libros acerca de este tipo de historia y el suyo licenciado me parece fenomenal José, lo agradezco, muchas gracias, sí, la idea fue esa rescatar ese estilo de vida que había antaño o sea, hoy en día con tantas comodidades y tantas cosas que tenemos medios de comunicación al instante nos sentimos a veces incómodos no podemos trasladar a esos años atrás en 1890 en Chiriquí, todo el mundo tenía que tener su caballo o una carreta o sea, no había comunicación la ansiedad por saber qué pasó durante meses con el familiar que se fue es un estilo de vida que había que rescatar no había luz eléctrica no había ninguna de las facilidades que contamos hoy en día entonces, eso es importante dejarlo plasmado por eso fue una de las ideas también aparte de no dejarla perder la tradición es darle a conocer a la gente ese estilo de vida que había en aquellos años y la gente sobrevivía, la gente se adaptaba al momento, a la situación hacer un viaje, era todo un problema muy grande con el cruce de un río, de todo significaba un peligro entonces, sin embargo, pues la gente de la vida continuaba y fue mejorando, fueron cambiando las cosas y vemos pues que el mundo viene de un arrastre y verdad, donde había muchos estilos rudimentarios y ha venido cambiando yo siento que Panamá ha cambiado mucho yo he estado mucho por América Latina y somos una excepción aquí en el área hemos avanzado bastante, falta mucho por mejorar y muchas cosas pero estamos un poquito mejor que otros países en cuanto a la cultura de nosotros hay que tratar de hacer todo lo posible de no dejarla perder a través de haciendo esos libros buscando esa información yo le agradecería a cualquiera que tenga algo ahora que voy a hacer el libro Cuentos y Viviendas de Panamá para incluir a cada provincia verdad, con ese mundo pintoresco que tienen los pueblos y esas tradiciones que no deben dejarse de perder el estilo de vida ese que había antiguamente en Chiriquí prácticamente era en todas las provincias y cada provincia pues se maneja con su diferente estilo cultural y su costumbre nuestra provincia allá en Chiriquí una provincia de estilo agricultura siempre fue el estilo rudimentario cuando llegaron los españoles como se fue creando esa provincia y así mismo las demás pero por eso yo tomé la dedicación pues de rescatar esa información de tantas cosas que habían pasado en la provincia y se estaban perdiendo y dejarlas así es lo mismo pues que estoy pensando hacer con todas las provincias de aquí de Panamá así que les agradecería en el futuro cualquier información que sepan al respecto que me la den a conocer y yo la redacto y la ponemos en en un libro que debe hacerse prontamente le contaré bueno un comentario algún otro de nuestros compañeros del círculo literario tiene alguna otra pregunta bueno le iba a decir pues que me habían llamado mucho la atención también las leyendas específicamente las que tenían una base considero yo como extranjera porque la leyenda de los duendes la leyenda de y la leyenda de las brujas y la leyenda del salvaje me parece que son leyendas posiblemente heredadas de otras de otros países y sobre todo la del salvaje lo más curioso es que hay leyendas como esas por ejemplo en Estados Unidos pero no le llaman el salvaje le llaman pie grande claro o sea que hay un personaje que supuestamente han visto en el bosque y eso ha dado lugar pues a ese tipo de leyenda con todo lo demás de que asusta a la gente se come a la gente desaparece a la gente cosas como esas claro si hay es interesante darse cuenta que muchas de estas leyendas están relacionadas pues con esas personas que venían de otros países y que vinieron a sentarse aquí a Chiriquí y posiblemente ellos se hayan traído esas leyendas con ellos porque por ejemplo la leyenda de los duendes es una leyenda muy común en Europa en Europa y en España sobre todo en España hay una gran cantidad de leyendas de duendes impresionante sí es que hay fantasmas como me dijeron a mí una vez hay fantasmas divinos también tipo de ángeles algo así que quedaron pues maldecidos por otros poderes más poderosos y que quedaron vagando pues por el mundo dice eso le atribuyen a los duendes pero el caso del pie grande solo cambia el nombre porque es más bien pues viene siendo una leyenda universal en diferentes países lo buscan cuando yo estuve en la Amazonas ya lo conocen como el París en Mapinguarí en Bolivia lo conocen como el Ukumari y yo conozco personas entrevisté personas que lo vieron yo hice una novela boliviana que no la he publicado que se llama La Dama de Guasicurio en la contraportada tiene una mujer que va llegando a un río y ve al Ukumari al salvaje de la montaña donde va corriendo así por el sendero de un río ella lo vio una mañanita que fue y personas que me aseguran que han visto ese hombre tipo mono grande así que grita hay personas que dicen que es una especie otras personas me dicen que es un espíritu hay de verdad un dilema en cuanto a esa versión en Centroamérica aquí en Panamá se le conoce como el salvaje de la montaña en Costa Rica le dicen la mama de monte en México también el salvaje el jet y en Estados Unidos en el Canadá el pie grande Europa también se conoce como el pie grande incluso en la Siberia por todos lados han visto la huella de ese extraño ser que hay muchas cosas extrañas en el mundo y que posiblemente no tenemos explicación no hay explicación pero hay personas que aseguran haber visto pues esos fenómenos y eso le iba a preguntar que otras leyendas ha incluido en esta nueva edición de su libro y bueno más o menos de qué regiones específicamente de Chiriquí son o de qué distritos y también queremos saber dónde podemos conseguir libros mis libros se pueden conseguir ahora mismo en las librerías de los Rives y personalmente conmigo así se agregaron las danzas de Bugavita cuentos de los antiguos velorios los espantos del camino del Térraba cuentos de fantasmas de antaño y la comadre y el niño muerto los cadejos y los caminantes nocturnos esos son los otros seis cuentos que se agregaron ahí incluyendo las danzas de Bugavita que les expliqué desde un principio creo que el patrimonio histórico aquí en Panamá tenía un interés en recasar las danzas esas que tenían tendencia a colonia aquí en Panamá y no sé en qué ha parado ese proyecto esos son los últimos seis títulos más que le agregué y tengo otros más pero como digo la señora Romeri en verdad a veces los libros muy voluminosos por eso ya me iba quedando muy grande ya yo he estado pensando incluso como en hacer otra edición o hacer cómo hago una subdivisión por capítulos como dice ella el que compra el primero compra el segundo porque el libro pues tiene la buena continuación y quiere saber qué vamos a pensar en el futuro en la tercera edición pero ya no me quedan muchos yo hice 500 hace poco en el 2019 y volví a sacar yo lo mando a hacer en Colombia por cuestiones de economía de precios y eso pues y algunas facilidades que dan ellos no sé todavía aquí en Panamá cómo andan las editoras y eso no estaba un poquito yo soy medio escondido si no he estado muy metido en esto voy a coger los consejos de la doctora Tapia verdad que más profesional Rosemary para usted correcto sí Rosemary maneja más la parte comercial de esto y ella tiene más experiencia voy a a coger su consejo sí porque si lo coge por siglos sería muy interesante porque la gente comienza por el más antiguo y así va avanzando y entonces los jóvenes también se interesan y una vez encuentran que entran en el relato que entran en la leyenda no se quedan sin sin saber qué va a pasar ellos siguen hasta que el último el último conjunto me gusta también el hecho de que él menciona el río Terraba y resulta que el río Terraba actualmente está del lado costarricense y es que que pasaba Chiriquí era una provincia mucho más extensa antes claro y ahora ahora es Costa Rica todo eso formó parte de Chiriquí o sea no quiero decir todo el país no parte de lo que ahora es Costa Rica fue antes territorio de la provincia de Chiriquí claro en la primera entre eso estaba el río Terraba sí en la primera y qué bueno que incluye entonces leyendas de ese sector sí porque en la la primera administración del doctor Anul Tuari en 1941 se hicieron unos ajustes fronterizos entre Panamá y Costa Rica pero la frontera de Panamá llegaba hasta el río claro un río que está mucho más adelante de Villanelli ya entonces el camino del Terraba era el camino de comunicación que existía era la carretera interamericana de la época de David hasta Costa Rica por allá llegaba ese camino y entonces lo usaban la gente los a caballos las carretas los medios de comunicación ese camino tenía mucha fama todavía existen algunos tramos de ese camino que es interesante sobre todo por el lado de Bugaba por ahí hasta esta área existen varios trayectos y en ella pregunté también en el lado Costa Rica existen algunos trayectos de ese antiguo camino si los medios de comunicación de la época de verdad que eran bien prudos y bien difíciles si nos remontamos a esos tiempos verdad nos ponemos dentro del estilo de vida que había en esa época se nos hace difícil pensar verdad un viaje de una semana para ir a un pueblo de tres días cuatro días y esas cosas así o sea hoy en día han pasado tantos años y otro estilo de vida que el que le llega a leer a veces a veces siente hasta algo de no lo puede creer a veces piensa que eso es imposible que eso haya pasado pero realmente eso era un estilo de vida sí o sea que demoraba muchos días para ir de un poblado grande a otro hay veces que no había pueblos intermedios entre un lugar y otro exacto sí entonces sobre todo la por ejemplo la fiesta de la candelaria que se empezó a celebrar en el año 1860 la primera fiesta que hicieron ahí en la candelaria y eso cogió un auge tremendo que la gente viajaba de toda la provincia y acampaban alrededor yo me imagino algo así como las tablas hoy en día para ir a esa fiesta entonces la gente demoraba tres cuatro días acampando en campamentos así por la orilla de río mula para acudir a esa fiesta eran cosas así y ahora uno va y viene el mismo día una feria una cosa en esos tiempos había que prepararse con tiempo y por varios días y acampar para poder ir a ver un espectáculo de aquella época y no solo era pues la festividad religiosa que tenía como epicentro pues la iglesia sino también todo lo que había alrededor supongo que tenía que haber corridas de toro claro o lo conocido ahora como pues las barreras y muchas otras actividades de comercio trueque entre los pobladores de la región y otras personas de otros lugares aparte pienso yo porque antaño dicen que era así música baile juegos o sea vamos a decir juegos de azar juegos de gallo o sea claro en el libro yo logré rescatar la información de los bailes en 1930 incluso los conjuntos que tocaban el nombre de los conjuntos que tocaban en esa época me los mencionaron y en el libro está los bailes allí de la época los instrumentos que utilizaban los músicos y eso todo muy rudimentario y la gente se divertía y era feliz sobre todo lo más importante sin tantas comodidades verdad y sin embargo pues los tiempos transcurren y van cambiando no sé quién se ocurrirá describir los cuentos de otros tiempos porque en estos tiempos también hay cuentos muy anecdóticos y de todo como siempre pero de aquella época verdad eso es único como usted lo dijo hace poco esas son cosas que había que condensarlas en un solo trabajo porque ya verdad que hoy en día costaría mucho ya no hay quien tenga esa información con excepción pues yo de que las tengo pues todavía algunas las grabaciones borradores todavía los conservo y esto y una anécdota pasó con ese libro una vez que viajé donde yo iba siempre llegaba ese libro en borradores porque siempre estaba escribiendo y una vez viajé de Lima a Estados Unidos y en Denver Colorado se me perdió la maleta con ese libro y apareció tres meses después dice que recorrió varias puestadas y la maleta apareció con el libro después nos llegaron a llegar a mi casa yo estaba preocupado ya no sabía qué hacer yo no podía dormir porque se me estaba viendo una serie de informaciones y cosas que en el momento que uno las redacta y después a veces no las redacta igual entonces fue una cosa yo pasé los tres meses de verdad de una preocupación terrible y un día la ventaja de estos tiempos es que si escribe algo no solo lo puede grabar en la computadora sino en la nube y desde otra computadora acceder a eso así que la modernidad tiene sus ventajas también claro que sí claro yo estoy aprovechando todo eso hoy en día todo lo que escribo de una vez baja lo voy creando porque no me pase la anécdota de Estados Unidos tres meses se me perdió el libro y usted sabe todos los días que veía un carro de correo yo con la ventana mirando hasta que un día que paró el carrito frente a mi casa y me quedé mirando y vi la maleta con el libro fue una alegría ese día que iba increíble esa anécdota del libro ese cuento y leyendas de raza chiqui porque yo me lo había llevado de Perú para ya pasarlo ya a computadora y hacerlo allá en Estados Unidos y me pasó eso pues se me perdió el libro y bueno lo rescataba yo de nuevamente así que seguimos trabajando en eso yo todas las noches escribo prácticamente terminando el libro de los piratas porque espero que haya feria escribe cómo escribe en el cuaderno o directo en la computadora no yo primero redacto páginas de raya redacto y después ya lo paso a la computadora sí y después ya se lo entrego al señor Álvaro Valdera para que chequee y esa cosa pues haga la parte gramatical y ese es el estilo que yo uso porque primero lo hago a mano y después voy a la computadora cualquier corrección ya lo hago dentro de la computadora se me hace más fácil pero sí me gusta concentrarme siempre con mi estilo tradicional porque así voy pensando me da como más tiempo de pensar la computadora aquí no sé como que no me concentro tan bien y por eso que redacto a mano y después entonces lo paso ese es el estilo que yo utilizo cada escritor usa estilos diferentes hoy en día todo el mundo está usando directamente la computadora yo sigo en la parte tradicional porque guardo ese borrador que yo hice así a mano lo guardo siempre y usted sabe cómo son las cosas de derecho autor y todo eso entonces no tiene que tener la evidencia tienen que sacar el mismo derecho de autor claro hay que tramitar el mismo derecho de autor para que tengan la resolución porque son los que los protegen sí magnífico sí yo tengo dos libros que están pendientes de eso ahora mismo creo que el primero es Chiriquí lo último están pendientes de esos derechos de autores bueno muy gracias por la sugerencia cualquier otra pregunta estamos a la orden quisiera saber si tienen alguna otra pregunta Mirna Alexis Stanley Julie Melina yo Laura ok Julie sí gracias adelante sí licenciada me gustaría saber que dentro de este recorrido de este este mundo pues que usted nos plasma sobrenatural y que hay habitantes pues en otro plano y que siguen entre nosotros me gustaría saber específicamente cómo hizo usted para rescatar tantas y tantas leyendas aparte de eso cuántos años le duró el tener que llevar a cabo pues todo este rescate para plasmarlo en un libro fueron muchos años fueron algunos meses y aparte de eso también me gustaría saber si tiene alguna anécdota específica del Cristo de Alange sus misterios y milagros porque usted sabe que como chiricanos nos encanta mucho la historia del Cristo de Alange y todos los milagros que conlleva así que esas son mis dos preguntas gracias sí en el libro se encuentra hay una la leyenda del Cristo de Alange recopilada desde señores bien antaños verdad que me contaron la historia me llamaba mucho la atención cuando estaba chiquito que hoy escuchaba decir a aquellas antiguas abuelas verdad que decían que Cristo para los tiempos de la cuaresma a ver si estaban limpiando la iglesia dice que cuando se acercaban al Cristo dice tenía todos los pies así embarrados de arena el Cristo salía de noche a caminar dice que le gustaba caminar las calles de Alange subito por ahí se hacía pasar como por un señor cualquiera dice que siempre en la cuaresma el Cristo aparecía con los pies embarrados de arena ahí donde estaba acostadito así donde lo tiene entonces había muchos misterios sobre eso y las leyendas los milagros que él causó y ha causado todavía pues a muchas creyentes que van allá las nuevas generaciones han perdido un poquito esa fe pero todavía vemos quienes mantenemos esa fe verdad profunda la realidad hacer el libro cuentos y leyendas me tomó la recopilación alrededor de 30 años escribirlo me tomó cuatro años escribirlo así como le estoy diciendo detalladamente redactando todas las noches ese libro yo lo redacté en Lima en provincia del Callao ahí recuerdo que oía el mar allá siempre golpeando tarde 3 o 2 de la mañana eso hablaba en esta noche con mi hija que ella recuerda cuando yo estaba haciendo ese libro entonces cada libro toma un tiempo en información para conseguir la información y otro para escribirlo por ejemplo el libro de tras las huellas del Che este libro mucha gente es un libro histórico alejado de pasiones políticas 100% y me costó 15 años la investigación y también cuatro años escribir ahora el libro el libro hoy va a ir la de piratas prisioneros y fantasmas este libro si lo hice en dos años fue más rápido la información tuve más acceso aquí no tuve que viajar y esas cosas y eso cuesta imagínense yo viajé cinco veces a Bolivia para el asunto del Che porque estaba cansado de leer cosas del Che y siempre o tanto tiraban para el Che o tiraban para otro lado entonces yo digo no, yo voy ahí porque quiero hacer un libro objetivo lo que hicieron las fuerzas armadas y lo que hicieron los guerrilleros entonces eso fue lo que yo fui a hacer un libro objetivo visité cuarteles visité museos del ejército de Bolivia tuve acceso a muchos libros que en la época no existían entonces muchas cosas mal escritas en otros libros de información que no había sido bien confirmada entonces me tomé la dedicación y dije cinco veces a Bolivia para hacer eso para hacer ese trabajo y eso es un trabajo muy dedicado donde hablan bastante de Panamá tuvo que ver mucho con ese asunto de ese tiempo entonces en realidad hacer un libro conlleva esto es una pasión una cosa que si lo vemos desde el punto de vista económico no sale a cuenta sino es la pasión el don que Dios le ha dejado a uno para hacer eso y la satisfacción que uno siente de dejar eso escrito pero más bien uno pierde dinero haciendo esto pero a mí no me interesa yo sigo haciendo los libros y bueno para hacer un buen trabajo de ese punto de vista si el libro el libro de Chiriquí fue un trabajo grande visitar a muchas personas en varios lugares de la provincia esos señores que estaban ya en los años 90 por ahí ya casi al final de su vida al principio de la década del 80 todavía en la década cuando yo sea estudiante secundario también recogía informaciones todo eso lo tenía y después lo redacté pero cuando me dediqué en sí a investigar con las grabadoras y eso con los campos pues fue en la década de los 80 y parte de los 90 ya pues cuando me fui a vivir a Lima ya pues empecé a recoger a redactar toda la condensación del libro y toda la información recopilada de esa forma es verdad que me costó bastante porque hay que tener demasiada dedicación para sentarse en una obra a escucharle a esa persona no es cualquier persona que tiene pues ese estilo y eso es lo que me estoy dedicando prácticamente ahora pues voy esperando que pase un poquito la pandemia para volver de nuevo para la selva de la Amazonas para Iquitos voy a ver si llego a Manaos ando en busca de cuentos y mitos y leyendas de la Amazonas ya tengo 15 informaciones de esas y tengo otro libro que viene para el futuro después de los piratas y eso pues vamos a ver cualquier otra pregunta pues estamos a la orden ¿Usted termina un libro y comienza otro o puede escribir intercambiar escribo hoy en este y mañana en este otro o espera terminar el libro bueno realmente cuando empiezo si me concentro en un solo libro cuando ya ahora que estoy terminando el libro de los piratas por ejemplo ya estoy trabajando en una novela que se llama Sueños y Pesadillas Americanas y este ya eso pues es una novela ya de mi propia inspiración que no tengo que buscar información por ningún lado sino es una novela que nace de la mente de los relatos que conseguí en Estados Unidos de toda la gente que me contaban los compañeros de trabajo yo viví algunos años allá y trabajé él hacía el mismo trabajo que hacía en la antigua zona del canal trabajaba en un almacén en un despósito encargado de un despósito recibiendo las mercancías de un almacén que hay en Estados Unidos que se llaman Smiths entonces allí yo trabajaba con muchas personas emigrantes indocumentados y no indocumentados este me daban sus informaciones de todo ese famoso sueño americano cuando yo iba a mi casa todo eso lo iba redactando y todas las tragedias que le pasaban las cuestiones entonces eso hice un trabajo grandísimo eso y ya esa es una novela que estoy por empezarla a escribir ya así como dice Rosemary ya redactándola poquito a poco porque ya estoy trabajando terminando el libro de los piratas y si puedo trabajar dos libros a la misma vez pero ya cuando llevo bien avanzado el primer que ya por ejemplo estoy en la parte final ahí me pongo ya trabajando si así en realidad antes no podía hacerlo pero ahora sí ya ya domino eso así cualquier otra pregunta estamos a la hora no se preocupe si me quisiera pues que nos mostrara en pantalla si nos podía mostrar en pantalla la nueva la nueva edición de su libro de cuentos leyendas y relatos de Chiriquí y la de los piratas para que se vea bien en pantalla sí y ajá la de los piratas sí ok una edición muy bonita sobre todo pues la nueva ilustración también me agradó se llama Coiba isla de piratas prisioneros y fantas este es un relato de ese problema carcelario antiguo que había aquí en Panamá incluyendo la parte histórica de la isla verdad desde que llegaron los españoles desde el cacique que vivía allí cuando llegaron los españoles por primera vez y hago ese recuento y ese fue un cuartel de los piratas entonces es que usualmente cuando se piensa en isla de Coiba se piensa en la isla como centro penal y incluso yo en la biblioteca de Lima me encuentro con un documento fantástico que dicen que el tesoro de Lima está escondido en la isla de Coiba está allí o en la isla del Coco que está al sur de Costa Rica pero atribuye que está en la isla de Coiba entonces me llamó la atención y ese relato está en este libro verdad allí lo van a poder ver realmente Coiba es un misterio era una isla que tiene muchas características históricas y geográficas sobre todo y una biodiversidad impresionante sí y entonces igual cuando yo estaba en los tiempos recopilando la información para el libro de Chiqui pude conseguir personas que habían pagado condenas allá en Coiba y me dieron su relato y entonces como Coiba pertenece a Veragua yo no incluí esto directamente en el libro de Chiqui entonces ahora sí lo puse en el libro de Coiba directamente todos los relatos que yo conseguí de los prisioneros que pagaron condena allá y el libro habla ese recuento problema carcelario tanto desde 1919 que el presidente Belisario Borra inaugura las cárceles la isla penal de Coiba como un centro penal y la modelo de Colón y la de Panamá en 1924 prácticamente entraron en vigencia todas esas cárceles y ahí empieza el problema del hacinamiento la mariantería esa tradicional de Panamá y en el libro de Chiqui van a encontrar un montón de relatos una serie de relatos que hablan de toda la vida que se ha llevado en esa isla los prisioneros el estilo cómo se escapaban las comidas todos los fantasmas que allí ven las que existen actualmente o sea es un libro bien recopilado se los voy a recomendar está ahora mismo en los River Smith también a la vez y el libro último libro hoy va a isla de piratas prisioneros y fantasmas sí te lo recomiendo no es muy grande así voluminoso como dice la doctora Rosemary tiene 227 páginas sí y bueno el libro muy bueno se está vendiendo muy bien solamente fui dos días en la última feria del libro y se vendió muy bien el libro la verdad que le ha gustado a la gente y se lo recomiendo y los que le gustan los fantasmas allí hay bastante cuentos de fantasmas y de los presos más pintorescos y los casos penales más sobresalientes desde 1919 que empezó Panamá desde el famoso Peter William un maleante que robaba en la zona del canal que partía las riquezas aquí con los pobres de la ciudad panameña todo eso lo va a encontrar en el libro de hoy se los recomiendo cualquier otra pregunta estamos a la orden no se preocupe gracias gracias Idris por compartir con nosotros esta interesante información acerca de libros como usted logró recopilar todas esas tradiciones cuentos y relatos y leyendas todo esto forma parte del acervo cultural de nuestro país y nuestro patrimonio inmaterial así que muchas gracias Idris por acompañarnos el día de hoy para hablar acerca de sus libros Ros si yo quiero despedirme invitando a todos los presentes que todos los sábados creo que el tercer sábado es que no tenemos actividad porque se hace martes pero todas las semanas tenemos actividad lo pueden ver con la misma contraseña ID contraseña o lo pueden ver directo en las redes sociales porque ahora en estos momentos hay muchas personas conectadas a las redes sociales viéndolo acostado porque hay gente que descansa los sábados así que yo después con Laura le mando la estadística al escritor para que él vea simultáneamente cuántas personas estuvieron en vivo y también el enlace del video editado y agradecerle su participación como no muy agradecido a ustedes por la invitación y de igual forma este libro no se ha presentado estaba por presentarse en la biblioteca de Boquete pero como vino la pandemia de 2020 ha quedado pendiente así que si se logra hacer esa actividad en el futuro pues vamos a pasarnos la voz entre todos para participar así que muchas gracias y espero pues reunirnos si Dios quiere en otra ocasión también personalmente con mucho gusto con mucho gusto y también lo invitamos a usted y a todos a las actividades claro que se sienta la gente uno de sus escritores está presentando un libro parece que somos un grupo grande mira Siembra de Lectores está presentando así que agréguense al grupo Siembra de Lectores Laura les puede decir cómo que desean participar dentro del capítulo de Chiriquí por favor se comunican conmigo envíenle un email a Rose y ella los pondrá en contacto conmigo en Facebook por Laura Nieto y también buscar Círculo Virtual de Lectura Siembra de Lectores y agregarse porque así tiene ese sistema de pertenencia para las actividades futuras que tenga muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por participar que tengan buenas tardes como no muy agradecido